Muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal, ya sabéis que hemos estado en Nurgring, os he subido toda la experiencia del viaje en un vlog bastante largo y también hemos hecho una review al Lotus Exige 420 de Mario y hemos dado una vuelta con él pero en el vídeo largo de Nur no subí una vuelta entera con el Lotus porque la verdad es que el vídeo ya era larguísimo y creía que iba a ser incluso aburrido así que en el vlog de hoy lo que he pensado es en subiros la vuelta más rápida, por decir algo, que hice con el Lotus Exige y pues vamos a ver qué tiempo es el que hice con el Lotus, aunque no esperéis nada de bueno, pero uno lo intentó así que vamos a ver la mejor vuelta de Nurgring Ya, ayúdame, hostia, hasta el del Tesla atrás nos va a pasar en la primera curva antes íbamos detrás de él, el puto loco iba toda hostia con el puto de Tesla, wow, pero a toda hostia vale joder, a alguien ha vuelto a tirar el cono, con suerte se vuelve a parar porque él ha parado a poner bien el cono ¿quién? el del Tesla ¿ah, sí? ya luego, hasta luego Tesla este vídeo solo pasaré a la Renault para que disfrute con el Tesla ¡Ah, sí! ¡Ah! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.